Amor a medias dice que tiene En Yo Soy se presenta HASH Nosotras somos HASH Buenas noches Aunque busque ya no hay Ni motivo para estar A tu lado y en soledad Te regalo los corques de un amor que solo fue como una oración dicha sin fe Te di lo mejor de mi Me cambio solo de ti Nada de ti La vida de una mentira no es la verdad No te entiendas No te digas lo que digas ahora sé que no Amor a medias no es amor La vida de una promesa no es algo real Porque te engañas Tus palabras no me atraparán Ya no Amor a medias no es amor Amor a medias no es amor 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 Oh Hey Amor Cuántas veces me enredé en las historias con las que me rendías lo que nunca fue, que nunca fue Y si no sentí amor, ahora sé que no fui yo Era el frío en tu corazón Te busqué y nunca te encontré Y aunque te estuve junto a mí, no te sentí La mitad de una mentira no es la verdad No pretendas digas lo que digas, ahora sé que no La mitad de una promesa no es algo real Porque te engaña, tus palabras no me atraparán La mitad de una mentira no es la verdad No pretendas digas lo que digas, ahora sé que no No, 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 no La mitad de una promesa no es algo real ¿Por qué te engañas? Tus palabras no me atraparán Ya no, no me atraparán ya no No me atraparán ya no No, 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 no